Música Te llamé sin preguntarte ni tu nombre Con mis brazos encadenados a tu cintura Asalte tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir ni una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quedaron Seducidas por el...